a la madre de él, padre, y es la mamá de él, padre y mamá. Hermano, y bueno, quiero decirles hermanos de que ya tengo tres yernos, amén, doctor Dios, amén. Hermano, tenemos dos presentaciones, hermano, en el motivo, hermano, de que ahí con ellos ya hay un capullo, amén, de ahí un piernito, amén. Hoy también lo vamos a presentar, porque hermano, todo este sector de aquí adelante son pastores, filiales, hermanos, de la iglesia, donde Dios me ha dejado a mí, unos pastores generales de la iglesia, amén. El infracrito jefe del registro del estado familiar certifica que, a página 5 del tomo 1 del libro de partida del matrimonio, número 280, que esta oficina lleva en el año 2014, se encuentra asentada en la que literalmente dice, partida número 5, los señores Juan Francisco Membreño Cus, de 31 años de edad, soltero, empleado, originario de Chirilagua, San Miguel, del domicilio de La Libertad, La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, documento único de identidad número 0.717.244-4, hijo de Anunciación Membreño, agricultor, y de María Victorina Cruz, oficios domésticos, del domicilio de Chirilagua, San Miguel, y Blanca Lidia Gutiérrez Sánchez, de 16 años de edad, soltera, estudiante, originaria de esta ciudad, del domicilio de esta misma, de nacionalidad salvadoreña, hija de José Adolfo Gutiérrez, jornalero, y de Blanca Luz Sánchez, de Gutiérrez, oficios domésticos, del domicilio de esta ciudad. Contrajeron matrimonio ante los oficios del notario, Leticia Osegueda de Enríquez, lugar de matrimonio, esta ciudad en presencia de los testigos, señores. Obede Ernesto Flores Flores, de 34 años de edad, estudiante, del domicilio de La Libertad, Documento Único de Identidad Número 00927665-8 y Mayra Adelita Somoza, de Melgar, de 32 años de edad, oficios domésticos, del domicilio de Cajaltepeque, La Libertad. Documento Único de Identidad Número 00572780-9-5. El día 22 de diciembre de 2013, a las 10 horas, optan por el régimen patrimonial de comunidades diferidas. La contrayente decide usar su nombre así, Blanca Lidia Gutiérrez de Membreyes. Esta partida se asienta según escritura pública del matrimonio número 5, Oficina del Registro del Estado Familiar, que autoriza Alcaldía Municipal, Nejapa, a 17 de enero de 2014. C. Amaya, guión, rubricadas. Es conforme con su original, con el cual se confrontó, y para los efectos de ley se expide la presente en la Oficina del Registro del Estado Familiar Nejapa, el 10 de diciembre de 2014. Cualquier alteración, anula el presente documento. Aquí, mi hermano, están las firmas y los sellos correspondientes. Vamos a leer también este otro documento. Dice así, Alcaldía Municipal de Nejapa, Departamento de El Salvador, El Salvador, Centroamérica. El infrascrito jefe del Registro del Estado Familiar, certifica que a página 204 del tomo 1 del libro de partidas de nacimiento, número 272, que esta oficina llevó en el año 2013, se encuentra sentada en la que literalmente dice, Partida número 204, Franklin Alexis, sexo masculino, nació a las 14 horas 42 minutos del día 17 de mayo de 2013, en Hospital Nacional Especializado de Maternidad, doctor Raúl Arcuello Escolán, San Salvador, siendo hijo de Juan Francisco Membreño Cruz, documento único de entidad número 01.717.244-4, de 30 años de edad, empleado originario de Chilagua, San Miguel, de domicilio de la libertad de la libertad, de nacionalidad salvadoreña, y de Blanca, Lidia Gutiérrez Sánchez, de 16 años de edad, estudiante, originaria de esta ciudad al domicilio de esta misma, de nacionalidad salvadoreña. Dio estos datos, Juan Francisco Membreño Cruz, documento único de entidad número 01.717.244-4, quien manifiesta ser padre del recién nacido, y firma juntamente con el inscrito jefe del registro del estado familiar. Oficina del registro del estado familiar, que autoriza, Alcaldía Municipal de Nejapa, a 24 de mayo de 2013. C. Amaya, rubricadas, es conforme con su original, con el cual se confrontó, y para los efectos de ley, se despide la presente en la oficina del registro del estado familiar, Alcaldía Municipal de Nejapa, el día 30 de abril de 2014. Cualquier alteración, anura el presente documento. Aquí también están los sellos y la firma correspondiente. Dios los bendiga a todos. Derecho, pero antes de todo, quiero darle palabra a este barón, hermano, cantito Dios, creo que los medios lo están molestando, mi hermano. Ahí mi hermano, cantito Dios, que salude, mi hermano, al pueblo, Hermano, yo le bendiga. A mí. Gracias a Dios, que me tiene aquí, justamente con ustedes, celebrando el matrimonio, ahí con mi esposa. Quiero antes que todo hacerme reconcilio En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Perdonado que sea de Dios Paso a cada uno de ustedes Que sin algo le he ofendido Le ruego me perdonen Dios bendiga ese perdón que me dan Con bendiciones espirituales y materiales Aquí también hermano quiero agradecer A todas las iglesias La iglesia central Monte Jehová, Filiales A mi familia que me han acompañado En este precioso día Mis amigos también, amistades Y compañeros de trabajo Que Dios les bendiga a todos Porque me están apoyando hermano En esta celebración tan especial Que solamente es una beca La vida Aquí estoy muy agradecido Por todo Porque algunos Por ahí me avisaron De que no pudieron asistir Tuvieron otros problemas Yo esperaba más Gente, más personas Que me acompañaran Pero lastimosamente Que ya estuvieron otros Atrasos Pero cuando están presentes Estoy muy agradecido En que estas son mis potas palabras Amén Amén Bueno mi hermano Él no quiere Bendita Dios Quiero decirle mi hermano que a veces los nervios traicionan Amén Bueno mi hermano, pero estamos contentos Estoy un poquito mal de la garganta Pero estoy alegre Así mi hermano vamos a Continuar ya con esta presentación Amén Buen día, venga, aleluya Gloria a Dios Bien hermano Gloria a Dios Bendito sea el Señor Quiero mi hermano que pongamos mucha atención Porque estas promesas El día y la hora señaladas para solemnizar el matrimonio Las personas que van a contraerlo después de haber cumplido con los requisitos de la ley civil Se pondrán de pie el hombre a la derecha y la mujer a la izquierda Los requisitos de la ley civil es el documento que le dio mi hermano Amén, aleluya Amados hermanos Nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios y de estos testigos Para unir a este hombre y a esta mujer en el santo matrimonio Estado honroso y instituido por Dios donde el hombre era aún inocente Y que nos figura la unión mística que existe entre Cristo y su iglesia Estado a que Cristo sancionó y santificó con su primer, con su presencia Y por medio de su primer milagro que hizo en Canaá de Galilea Estado a que San Pedro recomienda diciendo que es digno de honor entre todos Por tanto, no debe ser destruido inconsiderablemente Sino con reverencia, expresión, peso y cordura en el temor de Dios En este santo estado vienen a unirse estas dos personas Por lo que si hay alguien que sepa algún impedimento por el cual no puedan unirse legítimamente Díganlo ahora O de aquí en adelante guarde silencio Si hay algún impedimento Miren, los impedimentos que hermano, la iglesia hermano recomienda Es que él ya haya sido casado Porque el que se vuelve a casar se llamará adulto Pero ya lo oímos ahí desde el documento sorteo Amén Bueno, vamos a seguir Os requiero y encargo como veis responder en el día terrible del juicio Cuando los secretos de todos los corazones serán descubiertos Que si alguno de vosotros sabe de algún impedimento por el cual no podéis ser unidos Lícitamente lo confuséis Porque tenéis por cierto que todos los que se unen en contra de la palabra del Señor No están unidos por Dios ni su matrimonio es lícito Este es aquel hermano de que se casa dos veces El primer matrimonio es el marido De ahí para allá eso se puede casar un montón Pero eso ya no vale Ahí ya se le llama un adultero hermano Según la palabra Bueno, ahí vamos Juan Francisco Membreño Cruz ¿Quieres tomar a esta mujer por tu legítima esposa Para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios En el santo estado de matrimonio? Amén La amarás La consolarás La honrarás Y te conservarás En el tiempo de enfermedad y escluso Renunciando A todas las otras mujeres Te conservarás Para ellas solamente Mientras los dos vivieran Amén 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 Bendito Dios Hoy voy con ella Ya dijo amén Amén Así que dicen Renunciando a las demás mujeres Si había alguna O habrían dos o tres Porque hay veces que hasta por medio se me llega Bendito Dios Hoy voy con No importa que yo sea el padre de ella Estos votos son con Dios Amén 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 Blanca Lidia Gutiérrez Sánchez ¿Quieres tomar a este hombre por tu marido y esposo Para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios En el santo estado del matrimonio? Amén Amén Le obedecerás Amén Le servirás Amén Le honrarás Amén Y cuidarás Amén 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 Juan Francisco Membreño Cruz, te acepto, Blanca Lidia Gutiérrez Sánchez, como mi esposa, a quien tomaré y sostendré como tal, desde hoy y para siempre, para bien o para mal, en escasez o abundancia. En tiempo de salud, o enfermedad, para amarte y protegerte, hasta que la muerte, no se pare, según la sagrada ordenanza de Dios, para lo cual, empeño mi fe. Gloria a Dios, este varón, este varón que va a empeñar, me voy con ella. Yo, Blanca Lidia Gutiérrez Sánchez, te acepto, Juan Francisco Membreño Cruz, como mi esposo, a quien tomaré y sostendré como tal, desde hoy y para siempre, para bien o para mal, en escasez o abundancia, en tiempo de salud, o enfermedad, para amarte y protegerte, hasta que la muerte, no se pare, según la sagrada ordenanza de Dios, para lo cual, se empeño mi fe, gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Dios, sonando, amén. Ahora voy yo. Gloria a Dios. Por cuanto, Juan Francisco Membreño Cruz y Blanca Lidia Gutiérrez Sánchez, consisten en su santo matrimonio, testificándolo así delante de Dios, y ante estos testigos, dándose para este fin, y empeñándose su fe y palabra, el uno al otro, manifestándolo también por la unión de las manos. Yo, como ministro, mis hermanos, como pastor general de la iglesia, el monte de Jehová, los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Dios gustó, no me separa el hombre, ni los diables. Bendito Dios. Había otro trabajito aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice mi hermano, puesta de anillo. Después de soltar de la mano, dice el novio, da el anillo de boda al ministro, y el tomándolo, lo regresa al hombre para que éste lo ponga en el dedo anular, el cuarto de la mano izquierda de la novio. En la misma forma, ella también. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, bendito sea el Señor. Hoy vamos, mis hermanos, con... Esta es palabra de Dios, mi hermano. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orar, y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque en los tardes el reino de los cielos. Ahora, mis hermanos, bendito Dios, vamos de vuelta. Gloria a Dios. Esta es otra presentación. Por ejemplo, les decía en Dios que eran dos presentaciones. Hoy van a presentar a esta criaturita, mis hermanos, ¿no es? Esto es para, hermanos, que quede claro, déjenme bien. También, para los evangélicos ya no se pueden llevar, hermanos, batizados ahí a los niños. Porque la palabra dice, mis hermanos, que se batizaban hombres y mujeres en un río. Había que nacer. El capítulo 3 del libro, mis hermanos, de San Juan, ahí habla de un varón nicodemo que dice que había que nacer del agua y del espíritu. Bueno, mis hermanos, sigo por esa línea porque estamos con corto tiempo, ¿no es? ¿Qué me ponen de pie ustedes? Miren, mis hermanos, que al ligerito está ya esto, ¿no es? Amén. Aleluya. Así es, hermanos, vamos a leer, hermanos, en el manual siempre, mis hermanos. Aquí van a ver, hermanos, cómo ellos, mis hermanos, se van a hacer, hermanos, responsables de esta criatura, encaminar. Vamos, ya vamos a oír. Dicen mis hermanos en el manual de la iglesia. Presentación de infantes. Es práctica en la mayoría de las iglesias evangélicas presentar y dedicar los hijos de los miembros al Señor. Por lo tanto, es una ocasión muy solemne, mediante la cual los padres aprovechan en poner en manos de Dios al hijo o hijo. En su plan divino, él ha entregado a la institución más noble de la tierra el hogar. Al hacerse la presentación respectiva, el ministro debe leer alguna cita bíblica apropiada para la ocasión, la que acabo de leer. Amén. La madre y el padre deben acercarse al ministro, después de haber cumplido con los requisitos civiles de registrar debidamente a la criatura en los libros oficiales que para ellos tienen las autoridades correspondientes. El documento que le llamamos partida de conocimiento. Los nuevos conversos pueden dedicar a sus hijos al aceptar a Cristo como un salvador, no importando la edad de estos. Este niño va a crecer y va a llegar un tiempo que el propio va a aceptar al Señor como salvador. Hoy voy con ustedes, amén. Estos son hermanos, ya hermanos, responsabilidades de los padres, amén. Porque los hijos de nosotros tienen que ser distintos a los demás. Aquellos le enseñan a que se persiguen, a que recen y todo eso. Hermanos, aquí no, hermanos, amén. Que tienen que aprender a orar, a pedir a Dios, a ver que Dios, hermanos, les responda, amén. Hoy voy con ustedes. Hermanos, ¿estáis dispuestos a entregar a Dios esta criatura y dedicarla a su servicio? Amén. Prometéis instruirla en el temor de Dios, enseñarle los preceptos y doctrinas bíblicas fundamentales y encaminarla a la iglesia, viviendo ustedes una vida de consagración para así dejar un ejemplo en el hogar ante esta criatura que Dios ha puesto en vuestras manos? Amén. Habiendo prometido ante Dios y estos testigos, instruir a este niño en el camino de Dios, yo por la autoridad que me he conferido por el Espíritu Santo, voy a presentar a mi hermano esta criatura, mi hermano, amén. presento a mi hermano esta criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¡Aplausos! Quiero decirle a mi hermano que estoy un poquito débil, mi hermano, amén. Quiero decirle a mi hermano... ¡Aplausos! 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 El Señor, por eso es que el matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El Señor, por eso es que el matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, por eso es que el matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy. El matrimonio, es una ley de Dios, porque por la unidad de la vida te doy.